Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ariel. Con avance de último minuto, el general retirado Rafael Percival Peña criticó al presidente Danilo Medina por haber instruido al director general de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, para que encuentre a su hijo John Percival Matos, vivo o muerto, y dijo que es la justicia quien debe decidir su suerte. Hacemos contacto con Leito Mejía, quien se encuentra con nosotros desde la casa del general retirado y nos cuenta. Adelante, Leito, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente tenemos una entrevista exclusiva con el general retirado Rafael Percival Peña, quien nos recibió y quiere dar algunas declaraciones importantes para el país, a propósito de que las autoridades vinculan a su hijo John Percival al último suceso ocurrido en un centro comercial del país y donde fue afectado un reconocido banco de la República Dominicana. Dígame, señor Rafael, ¿tiene algunos detalles y algunos datos importantes que pueda arrojar luz a la ciudadanía en este aspecto? Yo no tengo ningún dato. Yo te estoy aceptando la invitación que me hiciste por la forma como tú te has manejado conmigo. Pero primeramente dar la gracia a ustedes y también al pueblo dominicano por estar en Navidad y de estos trágicos incidentes que están ocurriendo en nuestra nación. Pero lo que más me sorprende a mí es que yo tengo dos ingredientes nuevos de esto y que me resulta a mí irrisorio que un presidente de la República, con todo el respeto que merece el presidente Danilo Medina, como presidente, que se despachara en una rueda de prensa y le dijera a sus militares, a su policía, que vivo o muerto quería a mi hijo John. Creo que eso no es una forma de un presidente expresarse. La justicia está ahí, es la justicia que tiene que decidir, ellos son los que tienen que hacer el trabajo y agarrarlo. Pero además de esto, lo que me extrañó fue que un presidente como él, sabiendo y pintándose como el guardián de la delincuencia en nuestro país que nos arropa, que ya se fue de la mano al Estado dominicano, que él dijera eso. Pero, presidente, y los medios de comunicaciones no han resaltado eso. Presidente, pero usted estaba al lado de funcionarios de usted que fueron sobornados con la Odebrecht con 92 millones de dólares y quizá le tocó la puerta de su despacho. Esto lo quiero decir con toda responsabilidad. Pero, presidente, ahí había un funcionario de usted que tiene una cámara de cuentas, un experticio, un examen de la cámara de cuentas, un resultado de un desfalco de 800 millones de dólares en migración, de pesos en migración. Estoy hablando nada más y nada menos que usted lo premió. Después que salió de educación, también con otro desfalco de 976 millones de pesos. Y los premios lo pone de ministro de interior, jefe de lo que tienen que ver con la delincuencia de nuestro país. Estoy hablando nada más y nada menos que Carlitos Amaranta Baré. Y lo pone a hablar al pueblo. Entonces, esta falta de respeto y risorios jugando con el pueblo dominicano. ¿Y por qué usted no presenta a los que sobornaron, fueron sobornados funcionarios de usted? Ah, nada más vamos a atacar la delincuencia de abajo. Entonces, yo quiero llamarle la atención a usted que no insulten la inteligencia de nosotros, señor presidente. Y el pueblo dominicano y todos estos medios y periodistas comprados que se quedan callados a una situación de esa naturaleza, con todos sus funcionarios y sus militares con casaca de guacamayo ahí que estaban. Que se sorprenden que un presidente pida por un caso, pero sin embargo apaña y esculta a sus funcionarios que están envueltos en actos de corrupción. Ya no dicho aquí, dicho en Brasil y dicho en Estados Unidos. Y República Dominicana, bien gracias, con un paño de impunidad absoluta que tiene nuestro país. A mí también me extraña que estos jóvenes que cometieron ese atraco no se taparan el rostro. ¿Cuál es el mensaje que ellos quieren mandar? Porque los delincuentes se tapan el rostro. Y esta gente no se están tapando el rostro. Ellos quieren que sepan. O es una juventud revolucionaria que llegó hasta el tope y ya no aguanta más tanto latrocínio y tanta cosa que está pasando en nuestro país. Pero también el otro ingrediente es, esa bomba lacrimógena, ¿dónde la consiguieron? ¿Quién es el único que maneja bomba lacrimógena? Entonces, a todo esto, para mí, no es un secreto, por la experiencia que tengo. Y no tenemos miedo, que hay involucrado gente grande en esto, de arriba. Y el señor presidente, lamentablemente, que es un presidente ilegal, que violó la constitución de la república, ya está recibiendo respuesta del pueblo, de la gente, de esa violación a la constitución. Y va mal y anda mal. Y ya, para nadie es un secreto que esa borbotona que se está diciendo en la calle. El 2017 trae grandes esperanzas en este país. Y creo que esa violación a la constitución va a tener problemas. Y lo está teniendo ya. Las autoridades han encontrado algunos pertrechos militares en San Cristóbal y otros lugares que dicen que pudieran estar asociados y utilizados por su hijo o por su hijo. Yo no voy a contestar, no sé. No tengo la menor. No tengo la menor. Yo fui militar y me quitaron mis armas. Bueno, está bien, ando desarmado. No tengo miedo. Hagan lo que ustedes tienen que hacer, que ese es su trabajo. Pero el trabajo mío es también, como político, indigarles las cosas que ustedes están obviando. Pero también decirles que, como político, yo soy oposición. Yo no soy una oposición light. Y yo no acepto chantaje ni soborno de nadie. Por sangre. No. Mi hijo es grande. 35 años tiene él. Y yo acabo de recibir un tratamiento médico. Y mira cómo estoy. Pero estamos fuertes, firmes. Y no nos van a doblegar por nada. No nos van a... La resistencia nuestra es grande. Pero la resistencia es política, que se entienda. Y en este país hay dos formas de llegar al poder. Y yo no la... Lo he dicho. Yo no la descarto ninguna. Una por las elecciones. Y otra es a través de las armas. Y nosotros no descartamos ninguna de las dos. Lo hemos dicho, lo decimos públicamente. Nosotros actuamos de frente al sol, pero de espalda al olvido. Porque usted no puede ser, de que, luchar contra la delincuencia cuando tiene funcionario de usted. Y para esos funcionarios recibir esos 92 millones de dólares. El presidente tenía que saber eso. A mí no me pueden engañar con eso. Entonces usted tiene que dar los nombres. Y el país estaba esperando que usted cierra esa rueda de prensa. Bueno, vamos a hacerlo del asalto, pero también vamos a entregar a los funcionarios. Yo estaba esperando que dijera los nombres. Y hacerlo preso. Pero ¿cómo usted va a poner de que al ministro del Interior, que está cuestionado en dos administraciones, con más de 900 millones cada uno, usted ponerlo a hablar? Yo quiero que me lo digan. ¿Cómo es posible eso? Usted habría dicho que en caso de que le pase algo a su hijo, usted iba a... No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Por favor. Por favor. Estamos en tiempo de paz. Estamos en tiempo de Navidad. Hoy es el Día de los Inocentes. Y en Navidad, yo respeto la Navidad. Estoy hablando por la presión que tengo de la prensa que quieren que yo abra. Bueno, esto lo estoy contestando. Pero yo contesto lo que yo creo ya. Perfecto. ¿Y usted le quería hacer un llamado a su hijo o reiterar el llamado a través de... Yo lo he reiterado, que se entreguen y yo también quiero decirle que se entreguen. Vuelvo a decirlo, es mi hijo. Pero yo también quiero que los funcionarios sobornados también se entreguen. Porque ustedes nada más... ¿Ustedes me entienden? Ustedes son parte del sistema, del intencado, de los medios de comunicación, que nada más quieren decir... No, cuestionen el medio. Los nietos y los hijos de nosotros tienen que tener respuesta de esto. Medio podrido. Entonces, no es así. Esos funcionarios sobornados tienen que entregarse. Los de los turcanos tienen que entregarse. El pueblo quiere que se entreguen. Porque es el dinero. Y vamos a tomar más deuda. Vamos a endeudar más el país. Y ellos robándose el dinero del pueblo. Esto no es una posición light. Hay gente que quiere ser posiciones light para entrar en componenda con el régimen dictatorial impuesto de una ilegalidad que nosotros tenemos. Nosotros en eso no vamos a caer. No hay forma de sobornarme. Inmediatamente el presidente habló con el jefe de la policía. Todos los organismos de seguridad del Estado se activaron y se han empezado a lograr ciertas cosas. ¿Tenía el presidente que hablar para esto? El presidente es comandante en jefe de la Fuerza Armada y el director de la justicia que elige los jueces, que elige los fiscales. Para nadie es un secreto eso. Él tiene derecho para todo. Él tiene... Se está portando... Nosotros vamos a estar en una etapa y que el pueblo dominicano se debe preparar para la horca y el cuchillo. Ellos no van a poder sostenirse en ese gobierno de ilegalidad y de corrupción. Si nosotros medimos la corrupción de 1965 que causa la revuelta hasta ahora, 400 años o 400 veces. Esa es la realidad. Y el pueblo endeudado, y hay que formar con el Fondo Monetario Internacional y tomando más préstamos, más deuda. Nosotros vivimos endeudados para sostener un gobierno ilegal. Y que lo entiendan. Un gobierno corrupto e ilegal. Dos cosas a la vez. Ellos saben, porque yo se lo estoy diciendo. Porque yo fui uno de los que llevé esa instancia en el Tribunal Superior Electoral. Y ellos saben cómo fallaron ahí. Tuvieron que llamar por teléfono cuando yo les presenté lo que tenía el Senado. Entonces, nosotros estamos bien. ¿Usted siente algún temor? No, temor a quién. Temor a todo de Dios. Siempre he sido temor a todo de Dios. Nosotros no tenemos bien. Nosotros estamos preparados para todo. Que lo entiendan ellos. Para todo. Y no es un desafío. Es la verdad. Porque nosotros hemos consultado con nuestra almohada todo esto. Y no vamos a tener miedo. Gracias, hermano. Bendición. Hay otra gente que viene. Bueno, estas fueron las declaraciones del general retirado Rafael Percival. Con respecto a la situación en la que está su hijo, John Percival. Quien pudiera estar también implicado en el último asalto a una sucursal bancaria de la República Dominicana. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo a los estudios. Bien, Leito. Muchas gracias por este informe. Y más adelante vamos a tener una historia completa sobre este tema. Mantenga la sintonía con NCDN.